¿Viste a la Fórmula 1 este año? No, sabes que voy hasta el domingo. Ahora, consejo para todos, salí al aeropuerto como siempre, porque ando acá en Cancún. Ajá. Y me regreso mañana y el domingo ya voy a estar. Y pues no, normal, ¿no? Dije, ah, pues sí, había visto Wage. Me decía, tardas 35 minutos desde imagen. ¿Qué crees? Que con lo de la Fórmula 1, pues obviamente hay que ir con más tiempo porque casi me pierdo el avión por calcular mal la parte de la Fórmula 1 que obviamente hay en circuito interior y en... Sí, es media hora más. Así que tomen sus precauciones, estimados radioescuchas, y no hagan lo que yo... ¿En dónde andas entonces? Exacto, estoy ahora en Cancún. Bueno, en la Riviera Maya más bien. Caray, en fin de semana me huele eso. Apesta a fiesta. Sí, ojalá, pero no, la verdad es que vengo a trabajar. Mañana ando en conferencia en la mañana y luego ya me regreso. Sí, no puedes llegar cansado ni mucho menos. Diga, por decir lo menos. ¿Qué hay en el mundo del varo? Pues sabes que estoy viendo, mi querido Esteban, que en este momento está reportando Bloomberg que Israel ya habría comenzado la segunda ola de ataques en contra de Irán. Sin embargo, estoy viendo a la agencia de noticias iraní porque todo el mundo está... Las cómicas dicen que las televisoras ahí en Israel están enlazadas en vivo y la agencia de noticias de Irán, en inglés, dice que está ahorita un video que subió hace 40 minutos en donde se ve el aeropuerto Imam Khomeini, que no parece nada, o sea, no está pasando nada, dice, a pesar de los rumores, todo en paz. Pero parecería que hoy es el día que obviamente... Pues ha habido una fuerte operación. Ayer me llamaba la atención, salió una nota en el periódico de New York Times, en donde dicen los iraníes no queden en guerra. Pues si se ven obligados, ¿dónde responder qué es eso? Pues es el famoso backchannel o estos canales de comunicación públicos, porque obviamente a Estados Unidos no le interesa demasiado ahorita tener un conflicto de esas proporciones, pero obviamente Israel, bueno, Benjamín Netanyahu tiene otra agenda muy distinta, porque habrás visto toda esta presión que ha ejercido Estados Unidos diciendo, ya mataste al líder, al sucesor de Hezbollah, ya, no, ya tranquilo, ya ganaste. Y pues en eso están. Oye, pero además es una serie de ataques raros, ¿no? Porque yo te ataco, no te pasa mucho, pero dentro de cinco semanas tú me atacas a mí y tampoco me pasa mucho, pero me pasé cinco semanas en zozobra a ver cuándo me ibas a atacar. Y así se la han pasado, ¿no? Sí, y el riesgo es que alguien calcule mal y aquello escale. Ese es el gran riesgo, porque es una suerte, como lo mencionas, tal cual, el teatro kabuki, ¿no? Es decir, simulo que te ataco, pero todo está muy medido y en realidad no queremos escalar y no se sabe. Y estoy viendo el tipo de cambio, 19,98, está, digamos, no parece que se ha movido particularmente, porque la última vez... Una conflagración mundial, la gente, los mercados se apoyarían en el dólar, ¿no? Exactamente. La última vez que esto ocurrió, en marzo de este año, cuando Irán lanzó una ola de misiles en contra de Israel, el tipo de cambio se depreció rápidamente, ¿no? En esa, eran otras épocas, estábamos en los 16 altos, y de repente fue 18, y luego ya volvió a regresar. Y ahora no estoy viendo que esté moviendo particularmente el dólar, o sea que todavía estamos en etapa preliminar. Pero bueno, te lo quería contar porque a lo mejor este fin de semana, pues como ha ocurrido en ese conflicto en especial, el 7 de octubre, pues era sábado temprano para nosotros, ¿no? Era sábado en Israel, en la parte de Hamas, y bueno, pues hemos visto que esto se va desarrollando. Es un asunto delicado, ¿no? Muy delicado, porque... Mira, estamos a vísperas de unas elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos actúe de cualquier manera, apoye o no apoye a Israel, o eso significa votos para uno o votos para otro, ¿eh? Exactamente. Así es que... Bueno, pues tú tranquilo, ahí en la Riviera Maya, creo que cuando menos este fin de semana no va a pasar nada ahí. Exactamente, sí, no, acá creo que todo está muy bien. Al menos de que te subas un taxi a un Uber y los taxistas te apedrían, pero por lo demás no pasa nada. Es el mayor riesgo. Es el mayor riesgo que tengas. ¡Un abrazo, Rodrigo! Abrazo, Miquel Esteban.